Vamos a continuar con esta noticia que dice que una joya dispara las sospechas. No piasgo entre la princesa de Leonor y el príncipe de Marruecos. Dice, a partir de este momento, y tal como habla periodista digital, en círculos cercanos a la Casa Real se han comenzado a dispararse las especulaciones y preguntas. Es conocida la relación de la amistad íntima entre Leonor y un joven brasileño con quien se la relacionó. Un joven, un curso mayor que ella. Al chico brasileño que se le fotografió, cuando ambos llegaron a Gales, se le relacionó también con la princesa. Y podría ser un regalo del amigo y compañero de Leonor. Pero podría ser así. Pero los tiros de las especulaciones y algunas fuentes consultadas dicen que este regalo que ha sacado directamente la princesa Leonor en la fiesta de graduación en el Reino Unido, vamos a poner la foto para que ustedes vean lo que es la foto, a ver si nos la ponen los compañeros. Miren, esa joya pues habla de amor pero en árabe. Y al parecer ya se le relacionó, atención, a la princesa de Asturias con el príncipe de Marruecos. Y ojo que doña Leticia no vería mal una relación con el príncipe de Marruecos. Y si ustedes lógicamente han visto el principio del programa, pues imagínense lo que podría ser España teniendo a una princesa de Asturias como consorte al príncipe de Marruecos, que es el principal enemigo en estos casos de España. Esto podría ser imaginaciones porque es verdad que la Casa Real ha dicho que no hay ningún tipo de relación. Pues yo voy a leerles noticias, voy a leerles noticias porque esto ha salido en toda la prensa. Dice, la princesa de Leonor de España estaría estrenando un romance con un príncipe de Marruecos. Esto lo dice Panorama. Luego otra que dice, la princesa de Leonor sería la novia de un príncipe de Marruecos y no de un compañero de la escuela. También tenemos esta noticia que es muy delicada. Atención, porque Leticia dice que quiere mantener al margen. Ahí lo tenemos. En esa noticia, Leticia dice que quiere mantener al margen a su hija de la nobleza europea. Ahí lo dice en lecturas. ¿Por qué Leticia quiere mantener al margen a la princesa Leonor de la nobleza europea? Y sin embargo, según algunas fuentes, vería con buenos ojos un matrimonio interracial con el príncipe de Marruecos. Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Es verdad que estamos hablando de una niña, muy joven, con 17 años, pero por ejemplo, su madre ya con 18 años ya estaba aliada y casada con su profesor. Pero, ojo, y sobre todo solo el que pudiera haber un desenlace matrimonial con el futuro rey de Marruecos, pues yo creo que pone los pelos de puntas y como escarpias a todos los españoles. Porque, bueno, siguen hablando, ¿no? Habla esa noticia que la teoría detrás del collar de la princesa Leonor con la palabra amor es que está enamorada. O sea, pues dicen que este collar se lo regalaron a la princesa, se lo pudo haber regalado el príncipe de Marruecos en vacaciones, en las vacaciones, en verano de 2002, 22. Otros dicen que este collar se lo habría regalado su abuelo. Por cierto, su abuelo con el que no se habla su madre. Pero claro, un abuelo no va a regalarle un collar que es amor. Y que ahora ya ha sacado este collar en medio de toda esta polémica, pues yo creo que es un mensaje, y sobre todo un mensaje de amor o de decirle, todavía sigo enamorado, no sabemos si del príncipe de Marruecos o de otro chiquito. Pero, señor Lanmao, solo el hecho de que relacionen a la princesa de Asturias con el príncipe de Marruecos, de que doña Leticia no vea con buenos ojos que tenga relación la princesa de Asturias con la nobleza europea, y que pudiera ver con buenos ojos, según algunas fuentes, una relación de la princesa de Asturias con el príncipe de Marruecos, yo creo que esto es una situación muy grave desde el punto de vista institucional de España, de la geopolítica, y sobre todo, que claro, esto no son niños normales, no son el hijo del barrendero, ni el hijo del panadero, que se pueden casar entre unos y otros y no pasa nada. Esto podría tener unas consecuencias muy delicadas para la institución de la monarquía e incluso para la propia España. Yo no veo con buenos ojos el hecho de que se relacione a una princesa, como es la princesa Leonor, directamente con un príncipe marroquí, eso de entrada. Segundo, yo creo que va a tener muchos pretendientes, como es evidente, y lo vemos todos, que va a ser una princesa que va a tener muchos pretendientes, y que ojalá encuentre uno bueno. Y referente a la relación con su madre y las diferentes casas europeas, yo tampoco me relacionaría mucho con el resto de casas europeas viendo la casa real inglesa o viendo alguna casa en real, comillas, alemana. Porque el ejemplo lo tenemos ahí. Yo lo que espero es que encuentre una persona que tenga el sentido de lo nacional, que tenga el sentido sobre todo de lo patriótico y que como ella, yo creo que le infundirá en ese sentido en la academia militar, pues pueda defender en un futuro a todos los españoles. Que Leticia viera con buenos ojos esa relación. Sabemos la influencia que tiene Leticia sobre el rey Felipe y que se diera. Hablemos un poco de ciencia ficción. Que desgraciadamente cada vez que hablamos de algo de esto, desgraciadamente se cumple. Ojalá que esto no se cumpla. Pero si esto pasara, ¿cómo tocaría a la geoestrategia internacional, España, Marruecos, y sobre todo a la institución de la monarquía que vería que la reina se casa o la futura reina se casa con el futuro rey de un estado agresor y que está reclamando territorios sobre España? Es un error tremendo. Ya no es un error geoestratégico, sino es un error yo creo que ya por el propio matrimonio. Pero yo en definitiva lo que veo aquí es que hará como hace su padre, su majestad el rey, que al final no hizo caso a nadie y se casó con quien le dio la gana. Y al final yo creo que la princesa Leon, como persona libre que es, como una persona que va a tener muchos pretendientes, repito, va a hacer lo que le dé la gana. Cuestión que a mí me parece extraordinario. Pero que haga lo que dé la gana puede condicionar a la casa real y a la monarquía. Pero yo no creo que se vaya a casar. Yo creo que el hecho de... Lo veo más como una chiquillada, el hecho del colgante o del collar. Pero yo no lo creo nunca porque evidentemente la princesa Leonor tiene otras aspiraciones, yo creo que muchísimo más altas, que un príncipe, además, marroquí. Un príncipe es un príncipe. Sí, pero hay otros príncipes que andan por la calle que son más príncipes que muchos príncipes marroquíes. Un príncipe es un príncipe, señor Vera. Bueno, la princesa Leonor es tan jovencita que creo que todavía es lógico que tiene tiempo como para tener más de un amor, ¿no? Y además, si está enamorada, pues que lo disfrute porque a mí me parece que esto es algo bonito. Y además, la joya está muy bien. ¿Qué es lo que va a ser? Pues estamos haciendo mucha especulación, ¿no? Sobre la casa real y la familia real siempre se hace mucha especulación porque como ellos nunca se pueden defender, pues al final podemos decir lo que nos dé la gana porque nadie va a salir a desmentirlo, salvo que sea una cosa tremendamente, pues no sé, en fin, una falsedad total que ponga en peligro la existencia de España. Ellos no se pueden defender. Lo mismo le pasa al rey Juan Carlos. Se dicen todo tipo de cosas y no vemos que todos los días esté el rey Juan Carlos con un comunicado defendiéndose de muchas de las cosas que salen, que evidentemente muchas de esas no son verdad, son especulaciones. Entonces, que bueno, es como especulación que podría ocurrir, también podría ocurrir que es que España absorbiera a Marruecos, como hicimos con Portugal en el pasado, ¿no? O sea, aunque eso no estaría mal desde ese punto de vista. Tal vez le interesara más a Marruecos pertenecer a España porque así de esa forma serían más importantes porque tendríamos una dimensión internacional en toda América, etcétera, etcétera. Pero esto son especulaciones. Me parece interesante desde el punto de vista de que tenemos que entretenernos nosotros y también nuestros espectadores. ¿Usted se imagina que dentro de 10 años hacemos un programa y desgraciadamente... Todo puede ocurrir. ¿Y ocurriera? Todo puede ocurrir, pero en fin, el rey don Felipe pues también tuvo algunos enamoramientos y al final se casó con una persona que usted ha dicho antes pues tiene que separarse de la nobleza y tal. Pues doña Leticia no pertenece a la nobleza y me parece que está ejerciendo un papel que es un papel muy consecuente en este momento como reina de España. Por tanto, yo no quiero... Yo me atrevería a juzgar solo los hechos. Los hechos son que en sus intervenciones públicas la princesa Leonor lo hace divinamente. Cuando va a los premios Príncipe de Asturia, cuando está en actos oficiales, lo hace muy bien. Y me parece que eso es lo que podemos evaluar realmente. Lo otro, oye, disquisiciones que como nos tenemos que entretener pues hablamos de ello, es lógico. Y el día que se canse del collar, que lo venda y que se olvide de este. Bueno, el oro se está poniendo muy cotizado. Por eso lo digo. A ver, a ver, que le han prometido a la princesa el oro y el moro. Se va a quedar sin el oro y se va a quedar con el moro. No, será al revés. Será al revés, que venderá el oro y le dará una patada al moro. Por eso, se va a quedar sin el oro y se va a quedar con el moro. A mí me parece que...